¿Cómo estás? ¿Bien? A tu lado estoy bien. Me alegro, me alegro mucho. Ignacio Cámara, distingiéndome. ¿Qué? ¿Te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento al pasado y no me puedo conformar. Hoy represento al pasado y no me puedo conformar. Si las cosas que yo no quiero se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. me me ha pasado. No me puedo conformar. No me puedo conformar. Te lo que reparte. No me puedo conformar. No me puedo conformar. No me puedo conformar. Si las cosas de una quiere Se volvieran a cantar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza Miramos el amor que se nos va Es que veinte años es mucho tiempo Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Sin piedad Que se arranca 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 sin piedad ¡Gracias! ¡Gracias!